¡Hola! Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. En la pantalla puedes ver nuestro manual. El tema que vamos a estudiar hoy. El tema se titula Las plantas del libro rojo. Hoy vamos a aprender cómo se llaman algunas de las plantas del libro rojo de Belarus y leeremos el texto sobre el castaño. Mira la pantalla. Aquí puedes ver algunas plantas del libro rojo de Belarus. Vamos a leer cómo se llaman estas plantas. Sueco de dama Galliocrista rústica Anémona copo de nieve Martagón Aquí tienes su traducción al ruso y al belaruso. Pon el vídeo en pausa y lee la traducción. Bien, ahora sabes cuatro plantas del libro rojo de Belarus. Tenemos que cuidar estas plantas y otras también, porque son importantes para nuestro planeta. Tenemos que cuidar tanto las flores como los árboles. A propósito, ¿recuerdas cómo se llama este árbol de una de las clases anteriores? Exacto. ¡Exacto! ¡Es el sauce! ¿Puedes nombrar algunos árboles más en español? Mira la pantalla. Relaciona los nombres de los árboles con sus imágenes. Pon el vídeo en pausa y haz la tarea. ¿Hecho? ¡Vamos a comprobar! Avedul Número 2 Pino Número 4 Roble Número 3 Castaño Número 1 Y ahora te propongo leer un texto interesantísimo sobre el castaño. Pasamos al ejercicio número 18 en la página 250. Lee el texto y fíjate en las características del árbol. Antes de leer este texto, fíjate en las palabras bajo el ejercicio. Vamos a leerlas. Me asusté, ya he expugado, preocupación, беспacolismo, se me cayeron todas las hojas, smiñá blichele vseliste, ramos de flores, sacveche, aparecieron, payeviles, lustrosas, blisteashe, envueltas en una funda verde con pinchos. Vigilones, karobichkos, sepan. Bien, vamos a leer el texto. El castaño Era muy joven. Estaba contento, alegre y no sabía nada de la vida. Por eso me asusté mucho al llegar el otoño. Me ponía amarillo. Parece que estoy muy mal, le dije al pino que tenía cerca. Él me explicó que estar siempre verde es cosa de los pinos, como ponerse amarillo en otoño es cosa de muchos otros árboles. Yo, entre ellos, que soy un castaño de indias. Mi preocupación aumentó después, con el frío del invierno. Se me cayeron todas las hojas, pero pasaron unos meses, empezó a calentar el sol y me nacieron brotes de color verde y después hojas parecidas a una mano de persona y ramos de flores blancas y rosadas en forma de piránide. Yo tenía un traje nuevo y magnífico. De lejos parecía un gigante bravo y fuerte. Miré al pino. Él estaba igual que siempre, pero todavía me esperaba la última sorpresa. Al caerse las flores, en su lugar aparecieron los frutos, castañas lustrosas, envueltas en una funda verde con pinchos. No sirven para comer, pero los chicos juegan con ellos con mucho gusto, como con las bolas de billar o con las pelotas de bolo. Bien, ahora pon el video en pausa y lee el texto atentamente otra vez, para aprender las expresiones nuevas del texto. ¿Has leído el texto? Bien, pasamos a la tarea para practicar las expresiones aprendidas. Mira la pantalla. Vamos a hacer el ejercicio número 19 en la página 251. Completa las oraciones según el texto. Pon el video en pausa y haz la tarea. ¿Hecho? Bien, vamos a comprobar. Número 1. El castaño se asustó mucho en otoño porque se ponía amarillo. Número 2. Al castaño le parecía que estaba muy mal. Número 3. Estar siempre verde es la cosa de los pinos. Número 4. La cosa de los castaños en otoño es ponerse amarillo. Número 5. Con el frío del invierno se le cayeron todas las hojas. Número 6. Cuando empezó a calentar el sol, me nacieron brotes de color verde. Número 7. Después nacieron hojas parecidas a una mano de persona, y flores blancas y rosadas en forma de pirámide. Número 8. De lejos parecía un gigante bravo y fuerte. Número 9. Al caerse las flores, en su lugar aparecieron los frutos, castañas lustrosas, envueltas en una funda verde con pichos. Número 10. No sirven para comer, pero los chicos juegan con ellas con mucho gusto, como con las bodas de billar o con las pelotas de bolo. Bien, seguimos practicando el uso de las expresiones aprendidas sobre el castaño. Pasamos al ejercicio número 20, en la página 252. Contesta a las preguntas utilizando las expresiones del texto. Empezamos. Número 1. ¿Cómo se llama el árbol? El árbol se llama el castaño. Número 2. ¿A qué parece el castaño cuando tiene su traje de hojas verdes y hermosas? Cuando tiene su traje de hojas verdes y hermosas, el castaño parece a un gigante bravo y fuerte. Número 3. ¿De qué color son sus hojas en otoño? En otoño, sus hojas son de color amarillo. Número 4. ¿Qué pasa con el castaño con el frío del invierno? Con el frío del invierno, al castaño se le caen todas las hojas. Número 5. ¿Cómo son sus flores y sus hojas? Sus flores son blancas y rosadas en forma de pirámide. Sus hojas son parecidas a una mano de persona. Número 6. ¿Cómo son sus frutos? Sus frutos son castañas lustrosas, enveltas en una funda verde con pinchos. Número 7. ¿Para qué sirven los frutos del árbol? Los frutos del árbol sirven para jugar con ellos como con las bolas de billar o con pelotas de bol. ¿Has contestado a todas las preguntas? Muy bien. Tienes una buena memoria. Acabamos de leer el texto sobre el castaño. Y ya hemos leído antes, en una de las clases anteriores, el texto sobre el salzo. Vamos a resumir la información de estos dos textos. Pasamos al ejercicio número 21, en la página 252. Di sí a estos árboles en nuestros parques y en nuestras calles. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué puedes decir sobre cada árbol? Pon el video en pausa, piensa y escriba las respuestas en tu cuaderno. ¿Hecho? Bien. Vamos a comprobar. Hay castaños en las calles, sauces en los parques. El pelo del sauce del llorón siempre está en el agua. Ya había sauces en las orillas de los ríos de Babilonia. Los chinos los pintaban en sus porcelanas. Son muy decorativos. Los poetas los llamaron llorones. Viven a las orillas de los ríos. Al lado de ellos viven los juntos, las ranas y los patos. El castaño en otoño se pone amarillo. Con el frío del invierno se le caen todas las hojas. Cuando empieza a calentar el sol, le nacen brotes de color verde. Después nacen hojas parecidas a una mano de persona y flores blancas y rosadas en forma de pirámide. De lejos parece un gigante bravo y fuerte, cuando tiene su traje de hojas verdes y hermosas. Al caerse las flores, aparecen los frutos, castañas lustrosas, envueltas en una funda verde con pinchos. No sirven para comer, pero los chicos juegan con ellos con mucho gusto, como con las bodas de brillar o con las pelotas de gola. Para hoy es todo. Gracias por tu trabajo. Hoy hemos leído el texto sobre el castaño y has aprendido muchas expresiones nuevas en español. Has aprendido también algunas plantas del Libro Rojo de Belarus. Espero que hayas trabajado muy bien y que hayas disfrutado de nuestra clase. ¡Hasta luego!